Bueno, vamos a factorizar este polinomio y lo vamos a hacer porque tiene un truquillo Para factorizar lo primero que hay que hacer es intentar sacar factor común que aquí no se puede Si no sabéis sacar factor común podéis acceder a otros vídeos donde lo explico de varias maneras distintas Luego tengo que hacer Ruffini Ruffini S Pone los coeficientes Y tengo que factorizar o intentar hacer Ruffini con los divisores del término independiente Sería con más 1 y con menos 1 Aquí no tengo que trabajar mucho Voy a probar con el 1 Bajo el 6, 1 por 6, 6 6, 17 Uy, esto se me va El 1 no Y el menos 1, para mí, que va a ser que sí ¿Vale? Bajo el 6, menos 6 5 5, menos 5, 1, menos 5, 1, menos 1 Efectivamente Y ahora una vez que llego a tener aquí tres términos Igual que estos son los coeficientes de X3, X3, X y 1 Esto son los coeficientes de X cuadrados, X y 1 Así que yo puedo hacer una ecuación de segundo grado Como 6X cuadrado más 5X más 1 igual a 0 hago la ecuación del segundo grado me queda menos b más menos raíz cuadrada menos 5 más menos 1 partido 12 menos 5,9 da menos 1 tercio y menos 1 medio ojo cuidado ahora hemos dicho que luego hay que escribir el polinomio que es x menos cada una de las raíces las raíces del polinomio son las que lo hacen 0 en este caso serían menos 1 menos 1 tercio y menos 1 medio entonces este polinomio es x menos menos 1 que es x más 1 por x más 1 tercio por x más 1 medio mentira no no es eso ¿por qué? porque tiene un 6 aquí delante y el 6 es el que hay aquí delante ya he dicho que hay que ponerlo aquí multiplicando pero así no queda bonito ¿vale? queda más bonito si el 6 lo descomponemos en 2 y 3 2 por esto y 3 por esto me quedaría x más 1 2 por x más 1 medio sería 2x más 2 por 1 medio 1 y 3 por x más 1 tercio es de 3x más 3 por 1 tercio 1 esto sería la descomposición del polinomio ¿vale? luego si pusieran esta ecuación igual a 0 las soluciones serían menos 1 menos 1 tercio y menos 1 medio de la ecuación pero lo que me piden en este caso es el polinomio factorizado que sería esto ¿vale? ¿vale?